Palillo 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 Plato 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 Prisa 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 Botón 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 Minuto 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 Estufa, 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 bebe, 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 oficina. Oficina, oficina, oficina. Mantener, 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 mantener. Palillo, palillo. Plato, plato. Prisa, prisa. Botón, botón. Minuto, minuto. Juego, juego. Estufa, estufa. Bebe, bebe. Oficina, oficina. Mantener, mantener. Tener, agua. 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 Disparo. 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 Ruido. 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 Tinta. 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 Semana. 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 Enojado. 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 Esperanza. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Marrón. 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 Agua. Agua. Disparo. 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 Ruido. Ruido. Tinta. Tinta. Semana. Semana. Enojado. 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 Esperanza. Esperanza. La carretera. La carretera. La carretera. Antes de. Antes de. Marrón. Marrón. Espectáculo. 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 Diario. 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 Tambor. Frente. Frente. Tambor. 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 Tambor Cámara 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 Dedo 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 Que 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 Banda 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 Volverse 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 Cuerpo 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 Espectáculo 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 Tambor Tambor Cámara 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 Dedo Cuerpo 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 Hacer 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 Caso 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 Peligroso 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 Hermano 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 Pero 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 Supermercado 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 Montaña 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 Saltar 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 Cocina 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 Ciervo 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 Hacer 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 Caso Caso Peligroso 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 Hermano Hermano Pero 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 Supermercado Supermercado Teat Montaña Montaña Siervo Saltar Hecho ミus Contaña Saltar Saltar aita Co La Siervo Enio Ciervo 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 Cocinar 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 Camisa 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 Esta 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 Duplo 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 Crema 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 Arena 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 Alguna 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 Feliz 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 Yo 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 Ellos 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 Cocinar 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 Camisa 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 Esa Estan Esa Quinta Duplo Duplo Crema Crema Arena Arena Alguna Alguna Feliz Feliz Yo Yo Ellos Ellos Ejemplo 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 Verde 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 Tratar 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 Colina 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 Anillo 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 Cepillo 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 Por 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 Contar 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 Padre 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 Arroz 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 Ejemplo Ejemplo Verde 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 Tratar Tratar Colina Colina Anillo Anillo Cepillo 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 Conta Tant Conta Cuesti Corta Sentina Conta 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 Justa. Mira. Justa. 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 Pantalones. 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 Familia. 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 Firmar. 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 Ocurrir Recuerda 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 Música 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 Risa 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Mira Justa Justa Pantalones Pantalones Familia Familia Firmar Firmar Ocurrir Ocurrir Recuerda Recuerda Música Música Risa Risa ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido 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 Norte 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 Cabeza 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 Detener 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 Redondo 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 Forma 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 Caballo 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 Falda 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 Caja 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 Pueblo 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 Bienvenido 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 Norte Norte Cabeza 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 Caballo, falda, falda, caja, caja, pueblo, pueblo, Cuenco, pierna, 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 bote, 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 iglesia, 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 conducir, 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 llamada, 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 listo, 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 de, 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 vapor, 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 paso, 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 cuenco, 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 pierna, pierna, bote, 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 iglesia, iglesia, conducir, 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 llamada, llamada, listo, 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 de, de, vapor, 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 paso, 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 empezar, 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 y 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 cerdo 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 cerdó ejercicio CERCICIO ejercicio 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 Ahí 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 Tuvo 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 Motor 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 Siempre 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 Camsado 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 Estúpido 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 Empezar Empezar. Vaca. Vaca. Cerdo. Cerdo. Ejercicio. Ejercicio. Ahí. Ahí. Tuvo. Tuvo. Motor. Motor. Siempre. Siempre. Cansado. Cansado. Estúpido. Estúpido. Recoger. 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 Pera. 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 Alfiler. 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 oveja pastel 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 tú 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 clima 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 subterráneo 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 Abuela. 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 Recoger. Recoger. Pera. Pera. Alfiler. Alfiler. Oveja. Oveja. Páspel. Páspel. Tú. Tú. Clima. Clima. Subterráneo. Subterráneo. Noticias. Noticias. Abuela. Abuela. Pared. 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 Nariz. 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 Hecho. 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 Punto. 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 No. 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 Ocupado. 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 Calendario. 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 Palo Té 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 Pared Pared Nariz Nariz Hecho Hecho Punto Punto No No Ocupado Ocupado Calendario Calendario Tienda 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 Palo Palo Té Té Otro 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 Difícil 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 Fruta 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 Juntos 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 DELETREAR 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 ASI QUE ASI QUE ASI QUE ASI QUE LEER LEER COHETE 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 OSO 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 OTRO OTRO DIFÍCIL DIFÍCIL FRUTA 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 JUNTOS JUNTOS ALTO ALTO DELETREAR 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 ASI QUE ASI QUE ASI QUE LEER LEER COHETE COHETE OSO 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 DEBE DEBE OSCURO 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 OSO 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 DINERO 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 ALGUNOS 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 Entrenar 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 Rápido 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 Hasta que Hasta que Hasta que Cambio Cambio Debe Debe Oscuro Oscuro Mucho Cerrar Cerrar Dinero Dinero Algunos Algunos Entrenar Entrenar Rápido Rápido Hasta que Seguir 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 Mes 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 Ensalada 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 Nube 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 Boca Boca Giro 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 Corto 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 Petróleo 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 Triste 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Seguir Seguir Mes Mes Ensalada Ensalada Nube Nube Boca Boca Giro Giro Corto Corto Petróleo Petróleo Triste Triste Compañera de clases Compañera de clases Juguete 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 Zapato 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Residuos 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 Metro 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 Tranquilo 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 Medio 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 Botella 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 Arriba 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 bolígrafo juguete zapato encargarse de residuos metro metro tranquilo medio medio botella botella arriba arriba bolígrafo bolígrafo mañana 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 estudiar 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 la 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 Diapositiva 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 Permanecer 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 Pájaro 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 Suelo 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 Último 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 Verano 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 Hasta Mañana Mañana Estudiar Estudiar La 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 Diapositiva Diapositiva Permanecer 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 Pájaro 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 Hasta 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 Pedir Rodilla 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 comer comer hace vacío 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 cara 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 brillante brillante playa 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 en punto en punto en punto en punto en punto en punto open help you open Alrededor. Rodilla. Rodilla. Comer. Comer. Hace. Hace. Vacío. Vacío. Cara. Cara. Brillante. Brillante. Playa. Playa. En punto. En punto. Abierto. Abierto. Alrededor. Alrededor. Pintar. 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 Cada. 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 Hambriento. 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 Puntuación. 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 LLENAR RICO 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 CUIDADO 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 ABBAJO 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 Reina. Reina. Pintar. Pintar. Cada. Cada. Hambriento. Hambriento. Puntuación. Puntuación. Pensar. Pensar. Llenar. Llenar. Rico. Rico. Cuidado. Cuidado. Abajo. Abajo. Reina. Reina. Paz. 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 Trabajo. 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 Vender. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. sediento 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 oler 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 guitarra 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 habitación 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 a través de a través de a través de a través de acuñar 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 paz 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 trabajo trabajo vender 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 dos veces dos veces sediento sediento nieto oler 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 bibliotex oler A través de acuñar, acuñar, campana, 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 gritar, 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 pollo, pollo, pollo. Encontrar, 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 encontrar. Importar, 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 importar. Importar, lado, 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 lado. Golpear. 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 Correcto. 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 Poner. 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 Clase. 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 Campana. Campana Gritar Gritar Pollo Pollo Encontrar Encontrar Importar Importar Lado Lado Golpear Golpear Correcto Correcto Poner Poner Clase Clase Agujero 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 Rosa 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 Patinar 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 Par, 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 leche, leche, leche. Huevo, 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 huevo. Impresión. Ojo. 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 Dama. 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 Agujero. Agujero. Adiós. Adiós. Rosa. 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 Patinar. Patinar. Par. Par. Leche. 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 Huevo. Huevo. Impresión. Impresión. Ojo. 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 Dama. Dama. Querer. 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 Hermana. hermana 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 almacenar 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 mojado 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 vela 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 extraño 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 camino 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 libro 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 enfermera 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 llorar 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 querer 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 hermana 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 almacenar 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 vela 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 extraño extraño extranjero shan Given camino libro enfermera llorar llorar traer 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 flor 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 entender 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 asiento 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 Mapa, techo, 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 curso, curso. Curso, 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 avión, 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 nieve. Nieve, nieve, nieve. Saber, traer. Flor, entender. Entender. Asiento. Asiento. Mapa. Mapa. Techo. Techo. Curso. 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 Avión. Avión. Nieve. Nieve. Saber. Saber. Espejo. 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 Teléfono. 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 brazo 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 calentar 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 centrar 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 muchos 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 borrador 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 completo 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 seguro 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 responder 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 Espejo Espejo Teléfono Teléfono Brazo Brazo Calentar Centrar 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 Muchos Muchos Borrador Borrador Completo Completo Seguro Seguro Responder Responder Mentira 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 Amarillo 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 entre 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 dólar 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 bicicleta 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 placer 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 Melón 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Papel 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 Acto 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 Mentira Mentira Amarillo 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 Entre Entre Dólar 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 Bicicleta Bicicleta Placer 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 Melón 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 Lápiz de color Lápiz de color Papel 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 Acto 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 Deberá 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 De vera. Café. 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 Banco. 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 ¿Dónde? 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 Pino. 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 Carta. 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 Pregunta. 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 Caliente. 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 Azúcar. 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 Diccionario. 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 Debera. Debera. Café. Café. Banco. Banco. Donde. Donde. Pino. Pino. Carta. Carta. Pregunta. Pregunta. Caliente. Caliente. Azúcar. 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 Diccionario. Diccionario. Llave. 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 Conjunto. 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 Movimiento 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 Estación 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 Hoja 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 Hija 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 Autobús 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 Cambiar 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 Tómate Tómate Tomate 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 Tómate Señor Señor Llave Conjunto Movimiento Movimiento Estación Estación Hoja Hija Hija Autobús Autobús Cambiar Cambiar Tomate Tomate Señor Señor Vaso 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 Calcetín 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 hierba hombro 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 tierra 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 pronto 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 antiguo 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 reunirse 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 lápiz 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 patada 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 vaso vaso calcetín 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 hierba 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 hombro hombro patada 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 s la patada maría patada Reunirse. Lápiz. Lápiz. Patada. Patada. Profundo. 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 Casete. 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 Ella. 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 Sucio. 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 Alegre. 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 Nota. 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 Genial. 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 Jalar. 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 Pato. 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 Mosca. Apolo. Sostener. 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 Profundo. Profundo. Casete. Casete. Ella. Ella. Sucio. Sucio. Alegre. Alegre. Nota. Nota. Genial. Genial. Jalar. Jalar. Pato. Pato. Sostener. Sostener. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Gris. 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 Frío. 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 Corazón. 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 una vez trozo trozo puente puente fuerte 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 pequeño 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 otra vez otra vez gris gris frío frío corazón corazón niña una vez una vez una vez trozo trozo puente 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 fuerte fuerte pequeño 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 niño 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 unirse 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 prof unirse unirse con Tenis. 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 Línea. Cielo. 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 Reloj. 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 Problema. 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 Niño. Niño. Unirse. Unirse. Historia. Historia. Sensación. Sensación. Con. Con. Tenis. Tenis. Línea. Línea. Cielo. Cielo. Reloj. Reloj. Problema. Problema. Morir. 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 Prueba. 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 Prueba Fútbol 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 Cerca 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 Empujar 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 Excelente 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 Visitar 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 Incorrecto 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 Suave 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 Grupo 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 Morir Morir Prueba 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 Empujar. Excelente. Excelente. Visitar. Visitar. Incorrecto. Incorrecto. Suave. Suave. Grupo. Grupo. Esconder. 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 Rey. 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 Vestido. 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 Suficiente. 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 Atrás. 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 Rojo. 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 Invierno. 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 Bueno. 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 Biblioteca. 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 Muñeca. 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 Esconder. Esconder. Rey. 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 Vestido. Vestido. Suficiente. Suficiente. Atrás. Atrás. Rojo. Rojo. Invierno. Invierno. Bueno. Bueno. No. Biblioteca. Biblioteca. Muñeca. Muñeca. Divertido. 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 Divertido Dom 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 Pelo 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 Entonces 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 Cortar 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 Ver 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 Casar 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 Madera 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 quemar sentar 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 divertido divertido dom dom pelo pelo entonces entonces cortar cortar ver ver casar casar madera madera quemar quemar sentar 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 ala 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 almoyer almuerzo home almuerzo 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 tigre manzana viento 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 caminar 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 vegetal 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 otoño s 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 ¡Excusa! ¡Espere! 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 ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Sueño! 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 ¡Camión! 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 ¡CRECER! 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 ¡MUERTO! 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 ¡FRESA! 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 ¡HOLA! hola plata excusa excusa espere espere esta noche esta noche sueño sueño camión camión crecer crecer muerto muerto fresa fresa hola hola lanfar 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 que 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 boleto 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 por b ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Partido. 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 Plátano. 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 Cuadrado. 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 Presente. 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 Limpiar. 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 Lánzar. Regreso. Regreso. ¿Qué? ¿Qué? Boleto. Boleto. ¿Por qué? ¿Por qué? Partido. Partido. Plátano. Plátano. Cuadrado. Cuadrado. Presente. Presente. Limpiar. Limpiar. Llevar. 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 Piloto. 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 Para. 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 Descanso. 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 ir 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 lámpara 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 mar 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 dibujar 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 construir 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 muy 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 llevar llevar piloto 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 ir ir lámpara 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 mar 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 dibujar 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 construir 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 muy 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 ropa 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 tablero tablero jardín 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 lavar 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 perro 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 comprar 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 olvidar 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 carne 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 gerir 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 grabar 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 ropa 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 tablero 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 jardín 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 lavar 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 perro p jerir perro perro comprar jerir romper olvidar 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 Carne. Carne. Gerir. Gerir. Grabar. Grabar. Comida. 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 Cumpleaños. 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 Portón. 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 Nosotros. 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 Pequeña. 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 Hielo. 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 Preguntarse. Preguntarse. Preguntarse Preguntarse Después 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 ¿Cómo? 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 Película 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 Comida Comida Cumpleaños Cumpleaños Portón Portón Nosotros Nosotros Pequeña Pequeña Hielo Hielo Preguntarse 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 Después Después Pues, como, como, película, película, árbol, 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 árbol. árbol, desayuno, 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 azul, azul, azul. Jabón, 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 jabón. Primavera. 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 Cuello. 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 Gratis. 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 Imagen. 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 Seco. 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 Suerte. Suerte. Árbol. Árbol. Desayuno. 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 Azul. Azul. Jabón. Jabón. Primavera. 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 Imagen Seco Seco Suerte Suerte Excursionismo 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 Comienzo 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 Pedir 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 Mercado 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 Estrella 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 hoy 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 golpe 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 país 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 marzo 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 fin fin excursionismo excursionismo comienzo 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 pedir 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 mercado mercado estrella 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 hoy hoy golpe 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 país no es y Marzo Fin Fin ¿Quién? 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 Desde 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 Gracias 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 Huelga 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 Sí Sí Pocos 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 Afuera 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 Cortina 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 Temeroso 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 Corres 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 Quien Quien Desde Desde Gracias Gracias Huelga Huelga Sí Sí Pocos Pocos Afuera Afuera Cortina Cortina Temeroso Temeroso Correr 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 Luna 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 Arco 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 Iris Arco Iris Arco Pie 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 Blanco 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 Lluvia 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 Enfermos 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 Mundo 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ayuda 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 Ciudad 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 Luna Luna Arcoiris 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 Pie 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 Blanco 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 Lluvia 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 Enfermos 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 Mundo Mundo Sequence Monoceres Co proceso Enfermos Enfermos Identos Enfermos Tendетров Y Coben Cerimientos Patroiris Mil, 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 también, 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 también. Bajo, 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 tonto, tonto. Ducha, 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 ducha. Detrás, detrás, detrás. Regla, 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 regla. Cruzar Palabra 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 Solamente 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 Mil 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 También 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 Bajo Bajo Tonto 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 Ducha 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 Detrás Detrás Regla 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 еля Retro cruzar palabra solamente granja 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 globo 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 mayo 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 dentro 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 computadora 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 cena 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 nombre 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 práctica 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 álbum 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 Dentro Computadora Computadora Cena Cena Nombre Nombre Práctica Práctica Álbum Mono Mono Suéter 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 Silla 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 Millón 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 Dejar 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 Todos 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 Vídeo 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 Terminar 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 Tormenta 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 Nadar 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 Piscina 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 Suéter Suéter Silla Silla Millón Millón Dejar 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 Todos Todos Video 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 Terminar Terminar Tormenta 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 Nadar 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 Piscina 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 Patata 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 Esquina 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 Guay Y Guay Guay Espacio 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 Introducir 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 Bien 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 Y Y Y Y Y Televisión 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 Ligero 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 Patata Patata Esquina Esquina Siguiente 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 Guay Guay Espacio Espacio Introducir 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 Bien 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 Y Y Y Esquita Desar Te Televisión Ligero Ligero Isla 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 Mujer 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 Mitad 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 Mitad. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Enviar. 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 Tío. 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 Necesitar. 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 Mismo. 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 Tulipán. 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 Jugar. 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 Isla. Isla. Mujer. 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 Metad. Mujer. junto a junto a enviar enviar tío tío necesitar necesitar mismo mismo tulipán tulipán jugar jugar sorpresa 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 tía 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 mediante aquí 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 rosado 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 inclusiva bandera 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 ¿Hel? Tarde. 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 Cesta. 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 Sorpresa. Sorpresa. Tía. Tía. Mediante. Mediante. Aquí. Aquí. Rosado. Rosado. Cama. Cama. Bandera. Bandera. El. El. Tarde. Tarde. Cesta. 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 Temporada. 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 Piso. 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 Tardeo. Cera. 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 Campo. 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 Biolín. 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 Jugo. 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 Restaurante. 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 Nuevo. 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 nuevo bolso 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 número 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 temporada temporada piso será será campo campo violín violín jugo jugo restaurante restaurante nuevo nuevo bolso bolso número ruido 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 ruidoso ruido Hermoso, amigo, 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 tipo, 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 oreja, 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 gusto, 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 beber, 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 cosa, 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 pesado, 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 dulce, 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 negro, 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 ruidoso, ruidoso, amigo, 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 tipo, tipo, oreja, oreja, gusto, 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 beber, 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 cosa, cosa, pesado, 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 dulce, 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 sombrero, 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 Capa Modelo Modelo Madre 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 Día 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 Guante Guante Vivir 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 Sombrero Sombrero Capa Capa Modelo Modelo Madre 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 Día 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 Fijar 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 Este 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 Apagado 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 Guante 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 Vivir Vivir Grande 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 Aprender 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 Solo Malo solo Malo 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 Sur 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 Deporte 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 Deporte. Lejos. 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 Cinta. 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 Piedra. 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 Llegar. 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 Grande. Grande. Aprender. Aprender. Solo. Solo. Malo. Malo. Sur. Sur. Deporte. 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 Lejos. Lejos. Cinta. 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 Piedra. Piedra. Llegar. Llegar. Cubrir. 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 Tenedor. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Paseo. 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 Bañera. 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 Bonita. 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 Enfermo. 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 Años. 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 Cuál. 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 Enseñar. 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 Cubrir. Cubrir. Tenedor. Tenedor. Acerca de. Acerca de. Paseo. Paseo. Bañera. Bañera. Acerca de. Bonita. Bonita. Enfermo. Enfermo. Años. 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 Cuál. Cuál. Enseñar. Enseñar. Oír. 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 Lista. 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 Danza. 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 Dios. 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 Aeropuerto. 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 Velocidad. 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 O. 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 Apartamento. 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 Temprano. 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 pez oír oír lista danza danza dios aeropuerto velocidad velocidad o o apartamento apartamento temprano temprano pez pez mano 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 fuego 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 a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo dar fecha 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 colegio 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 uva 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 cuchillo 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 gastar 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 débiles 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 fuego fuego a menudo a menudo dar 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 fecha 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 colegio 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 uva 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 Débiles Círculo Círculo Oeste Oeste Parque 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 Guerra 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 Cómo 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 Fresco 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 Ven 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 Mantequilla 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 Hermoso 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 Grueso 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 Círculo 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 Oeste 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 Parque 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 Guerra 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 Cómo 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 Fresco Fresco Ar fuego Van Ven Mantequilla 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 ven Hermoso. Hermoso. Grueso. Grueso. Noche. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Terminado. 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 Escucha. 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 Escritorio. 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 Escribir. Escribir. Escribir Escribir Estudiante 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 Dirección 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 Cien 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 Canta 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 Noche Noche A lo largo A lo largo Terminado Terminado Escucha Escucha Escritorio Escritorio Escribir Escribir Estudiante Estudiante Dirección 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 Cien 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 Canta 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 Cuchara 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 Izquierda 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 Debajo 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 Vacaciones Bolsillo Bolsillo Escalera 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 Viaje 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 Amable 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 Cuando 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 Cuchara 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 Izquierda Izquierda Debajo Debajo Gato 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 Vacaciones Vacaciones Bolsillo 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 Escalera 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 Viaje Amable 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 Cuando 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 Diente 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 Planta 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 Río 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 Ser 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 Lago 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 Dirigir 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 Labio 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 león salir salir disfrutar 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 diente diente planta río ser ser lago dirigir dirigir labio labio león león salir salir disfrutar disfrutar repetir 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 parte superior parte superior parte superior soplo multa 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 sala 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 amplio 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 marcar 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 despertar despertar utilizar 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 tener 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 repetir 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 parte superior parte superior de las Amplio. Marcar. Marcar. Despertar. Despertar. Utilizar. Utilizar. Tener. Tener. Oportunidad. 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 Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Naranja. 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 Odio. 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 Obtener. 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 Lección. 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 VOLAR CASA CASA CALLE 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 OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD POR SUPUESTO POR SUPUESTO NARANJA NARANJA ODIO ODIO OBTENER OBTENER PERDÓN PERDÓN LECCIÓN LECCIÓN VOLAR VOLAR CASA CASA CALLE CALLE ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA SÓPA 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 NUNCA NUNCA SONAR 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 HUMPAN 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 PASAR 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 Equipo, vestir, 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 policía, 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 me gusta, me gusta, sopa, 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 nunca, 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 sonar, 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 ventana, ventana, un pan, un pan, un pan, pasar, pasar, equipo, 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 vestir, vestir, policía, 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 lugar, 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 hablar, 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 fumar, 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 Derecho Fácil Fácil Pobre 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 Lento 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 Corbata 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 Hijo 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 Paraguas Paraguas Lugar Lugar Hablar Hablar Fumar Fumar Derecho 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 Fácil 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 hijo paraguas paraguas amor captura 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 aire 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 barato 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 decir 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 toque 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 lucha 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 mesa 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 oro 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 gente 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 amor 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 o 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 gente matar 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 paga 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 delgado 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 bola 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 hombre 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 huerta 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 entre 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 templo 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 página 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 dormir l 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